Dicen que por las noches Nomás se le iba en puro llorar Dicen que no comía Nomás se le iba en puro tomar Juran que el mismo cielo Se extremecía al oír su llanto Como sufría por ella Que hasta en su muerte la fue llamando Ay, 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 ay Cantaba Ay, 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 ay Genia Ay, 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 ay Cantaba Cantaba De pasión mortal Moría Que una paloma triste Muy de mañana le va a cantar A la casita sola Con sus puertitas de par en par Juran que esa paloma No es otra cosa más que su alma Que todavía la espera A que regrese la desdichada Cucurrucucu Paloma Cucurrucucu Tú no llores Las piedras jamás Paloma Que van a saber De amores